Bueno, Andrés, Andrés, que está nada menos que en Málaga, la ciudad del presente, del futuro, y del pasado mejorado. Vais a estar dentro de muy poquito, aquí, en Málaga. El día 31 estamos ahí, en el Auditorio Edgarneville, abrimos a las 8, y desde las 8 hasta las 12, hasta llenar aforo, y luego, pues la gente conforme va saliendo, ya sabes, Marili, se van yendo unos a trabajar o lo que sé, y van entrando. Claro, claro. Lo de siempre. ¿Firmarás libros? ¿Hay tiempo? Los libros saldrán, hombre, sí, de los que tengo, que sacaré otro, si Dios quiere, pues en un mes y algo. O sea, vais a coincidir, o lo tuyo es secreto allá. No, no es secreto, no, yo el 26 de abril saco el libro también, vamos a coincidir, yo creo, ¿no? Yo lo saco para mayo, tiene que llegar para las elecciones. No, las ferias lo pasáis, claro. Nos saludaremos en las casetas. Oye, yo siempre cuento lo que me pasó un año que estuve al lado de Tenés y Mueles en la caseta, el calor en el paseo de coches, que entra y dice, nos damos un sol a las 5 de la tarde, horrible, y entonces entra Tenés y dice, Federico, mira, 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 se levanta el peluquín, lo tenía todo lleno de gotas de sudor, esto es tremendo, esto es tremendo, me dice, si no el egipcio. El duro trabajo de los escritores en la caseta. Exactamente, pero además de verdad. Hombre, vamos. Bueno, Andrés, a ver. Estrenos. Sí, bueno, ya te he oído antes. Horrible, horrible, he visto media película. Pero, ¿de cuál? Que yo no le he oído. De la que le han dado los 7 Óscar. Ah, no te ha gustado. Nada. Iba a ir a verla hoy. Bueno, no voy a verla, eso allá. Pero, ¿la has visto dónde? ¿En la tele? En plataforma. Ah, ¿está en plataforma? Están todas, yo creo, prácticamente. Hombre, en la de Apple, en la corriente, sí. Ah, tengo. No, no, pero en Movistar. En Movistar, en Movistar también. No, no, están muchas, han puesto a la vez en todas. A ver si cuela. Tú tienes tele grandísima. Sí. ¿Puedes verla bien? Sí, sí, sí. Bueno, yo no la defendí en su momento y te dije que no me había enterado muy bien de qué iba la historia. O sea, porque son tantas historias. Estoy harto de que me hagan trailers de películas que luego no echan. O sea, porque es todo, es un... Eso es bueno. Es verdad. Eso es muy bueno. O hacen trailers o de películas que no echan o si no te revientan la película, te la destripan completamente. Pero también, ¿no? En este caso es que es una película que nunca llega a empezar. Sí, es complicado. Bueno, es que es metaverso. Bueno, es lo que es eso. Es una meta... Pero metaverso nunca te digo muy bien qué quiere decir. Menimla que era un poco metaverso. Yo no entiendo nada de esas cosas. No, pero no, qué va, qué va. Nadie hablaba de eso. Sí, pero ahí te limitabas a una realidad paralela. Aquí son muchas. Ya. Y además cuando te lo explican te lían. Y además es mentira. Mira, tú te das cuenta de que el tío está mintiendo. Y luego cuando, en fin, entablan una conversación. Resulta que estaban ya... Habían pasado de verso y de metaverso y alfaverso y tontiverso. Y dices, pues a mí qué más me da. Estaban en el Dadaíto. Lo único indudable es que a Jamie Lee Curtis, rompiéndola en tres, no le hacían bastante. Está horrorosa. Hacía un papel horrendo. Y está... Es que es asqueroso el personaje. Bueno, en fin. Vamos con Sazán, que no es una aplicación para localizar canciones. Es otra cosa. O sea, sí, por poco. Ya sabéis... Por una M. Sabéis que hay dos marcas de cómics que son muy importantes. Tanto Marvel como DC. DC es el de Batman y Superman. Y ahora este de Sazán. Ya obtuvo una primera parte. Que bueno, que tuvo un éxito relativo. No fue el bombazo de las películas de Marvel ni de Batman. Pero no fue mal. Y esta cosa tonta, porque es una cosa tonta de superhéroe. Que es un chaval de 14 años que cuando grita la palabra Sazán. Se convierte en un superhéroe adulto. Pero con mentalidad adolescente. Con todo lo que eso conlleva para un superhéroe. Pues les hizo gracia. Es verdad que es un cómic que data de 1939. Es decir, que tiene su propia historia. Bueno, como ha funcionado, como decía regularmente. Pues se llega ahora Sazán, la furia de los dioses. No ofrece nada nuevo que no hayamos visto ya en la primera. Quizá es menos paródico. Porque la primera era demasiado paródica desde mi punto de vista. Es muy familiar. Y le gustará a aquellos que van al cine a ver este tipo de eventos. Porque yo no creo que sea un superhéroe en España. Que tenga tantos seguidores por cómic. Pero bueno, es que no pretende más. A mí como me aburren mortalmente estas películas. Tampoco me saca de mi sopor esta entrega de Sazán, la furia de los dioses. Así que haya cada uno con su conciencia y con su dinero. Sí me ha gustado una película que se proyectaba precisamente aquí. Tenía su estreno en el Festival de Cine de Málaga. Que es Bajo Terapia. Bajo Terapia, yo creo que Allantra la recordará. Es una... Está basada en una función teatral que tenía... Era bastante liviana. Sobre todo tenía muchas carcajadas. Era una comedia muy, muy divertida que tenía un final atroz que rompía toda la estructura que habíamos visto durante la función. Y el público se quedaba tan parado que no sabías aplaudir. No sabía qué hacer por el final. Bueno, hablamos aquí de esta comedia. Y la verdad es que es muy, muy divertido el texto. Claro, lo que ha hecho Gerardo Herrero es cambiar el tono. Es decir, no es una comedia. Tiene toques de humor, pero se lo lleva mucho más al drama y mucho más a la profundidad para que ese final, que sí es el mismo, confluya con la historia que estamos viendo. Le da una mayor profundidad y a mí eso me gusta. Me gusta porque le da una mayor entidad a la película. La película nos habla de tres parejas que van a asistir a la casa del psicólogo, que se supone que les trata, la psicólogo en este caso, que no se presenta. Y les ha dejado unos sobres a estas tres parejas que tienen que leer en voz alta y que ellos tienen que expresar lo que sienten hacia la pregunta que les hace la psicóloga. Ahí van a sacar todos los demonios, todas las verdades o las medioverdades o incluso las mentiras. Y vamos a ir viendo el proceso de esas preguntas y de estas parejas que son bastante distintas entre sí, que plantean distintas opciones de vida y de situaciones de pareja, lógicamente. Se sigue con mucho interés. Es una película aditiva, nunca mejor dicho, porque no sabes qué va a pasar en ningún momento hasta que llegue a ese final que te destruye absolutamente. Y hace que el espectador la vea de principio a fin con mucho, mucho, repito, mucho interés. Aquí ha gustado bastante tanto a la crítica como fundamentalmente al público, que salía muy contento de la película y al menos es muy original. Reparto estupendo, encabezado por Marina Alterio, Alessandra Jiménez, Fele Martín, Antonio Pagudo, Eva Ugarte o Juan Carlos Bellido. Y alguno de ellos, como Fele, estuvo en la versión teatral de Bajo Terapia. Así que para mí es de lo mejorcito que se estrena esta semana. Me ha hecho gracia una película de esas que se ven muy bien, que tiene mucho de acción y tiene bastante suspense, que se llama El precio de la venganza. Es una película norteamericana en la que dos delincuentes se han robado en una casa de empeño, no les han salido las cosas como querían. La policía les está pisando los talones y ellos se van a esconder en una casa. Esa casa que ellos pretenden que sea segura se va a convertir en una auténtica pesadilla, porque se van a encontrar con algo mucho más amenazante que la policía, la persecución y lo que han hecho. Y ya no puedo leer más porque si le hago más os cuento la peli y para eso está el cine. Así que estas son mis propuestas para este fin de semana. Pues nada, disfruta. Del tiempo en Málaga, que creo que es estupendo, ¿no? Sí, el tiempo sí, el tiempo es fantástico. ¿Y el festival? El festival ya no puedo más. Llevo 46 películas a mis espaldas y ya no puedo más. O sea, ¿para qué ruida mente? Luego apuntas, ¿no? Tienes unas fichas. No, no, tengo que apuntar. Y no cuadernito, hombre, claro, si no... Se me olvida, se me olvida. Eso demuestra que es mentira el metaverso, porque tú con tener otro tú en una dimensión paralela que te viera las películas asiáticas, otro a las occidentales, ahora las españolas con cuatro o cinco metaversos... ¿Otro? A mí me gustaría tener tres o cuatro túes diferentes de Allanta. Sí. Hombre, sí. Que sí, así... Fíjate que diferentes de su padre. Ha dicho túes, no yoes. Ah, eso siempre. Por delicadez, aunque fuera. Bueno, pues gracias, Andrés. Gracias, gracias, chao. Vivecol antes. Vivecol, vivecol, porque es fundamental. Dos pastillitas, es que vuelven las torrijas. Afortunadamente, si no llegan a volver las torrijas, Federico... Y ahora en Semana Santa, imagínate la de dulces. Yo estoy deseando que vuelvan las torrijas. Ya llevo una. Ah, sí, ya llevas una. Ay, esos santos, esos huesos de santo. Yo no llevo ninguna. Vivecol forte de parafarmacia, mundo natural. Y encarna... Encarna, muy buenos días. Buenos días. Bueno, un clásico que murió tan joven y, sin embargo, no dejan de hacerle retrospectivas. Sí. Se trata de Juan Muñoz, que se presenta en Alcalá 30, o 31, bueno, está lo mismo. En Alcalá, que es la sala, es un palacio, de Antonio Palacios, además, que pertenece a la Comunidad de Madre. Bueno, pues Juan Muñoz, que fue, digamos, el escultor revelación a nivel internacional durante los años 90, ya empezó también en los 80. Y quién es este Juan Muñoz, que revolucionó tanto y llegó a exponer en la Tate Modern, en la sala de las turbinas, justo, bueno, pues casi al poco de abrirla. Ahora, murió justamente, además, cuando se estaba exponiendo las turbinas. Nació en 1953 en Madrid y fue a estudiar, empezó estudiando arquitectura, cosa que se ve bastante en estas instalaciones que hace en el Palacio de Madrid. Y después fue a estudiar a Londres, donde conoció a la que fue su mujer, Cristina Iglesias, también. A mí me lo presentó ella, me lo presentó Cristina Iglesias, en una exposición de Cristina Iglesias. Dice, mira, Juan, Federico, Federico, Juan, hola, hola, hola. Que llevaba el pelo para atrás, todo como José Antonio. Siempre iba, parecía un José, el sobrino de José Coronado, era como un galán. Sí, sí, sí. Bueno, pues la Comunidad de Madrid va a presentar dos exposiciones. Esta en Madrid, que va sobre los años 90, que son los años más característicos, y otra que empezará en junio, que se hará en el 2 de mayo de Móstoles, que será de los años 80, básicamente. Pero que ya empezó exponiendo en bijande, pero lo más característico es lo de los 90. Y por qué es tan, bueno, interesante, porque cambió totalmente el sentido de la escultura, que estaba siendo abstracta, y cambió a una figuración. Una figuración que representaba también escenas. Como él, por eso le llamaban neobarroco, le gustaban mucho esas escenas donde se mueven esos personajes, casi siempre masculinos. Son, pues, o los chinos riendo, que se llama plaza, y hay, bueno, pues una cantidad de personajes sonrientes, como hablando entre sí, que ocupa allí debajo de la cúpula de Alcalá. Y, bueno, aparte de estos chinos riendo, también tiene otros personajes, como son los centinelas. Tiene unos muñecos que parecen tentetiesos, que se apoyan como en una especie de bola. Tiene personajes también que se miran en los espejos. Hay obras que vienen de muchos sitios, ¿no?, de muchos museos europeos. Y luego, pues, también de Elvira González, que es su galerista, y galerista de una de las principales, bueno, de muchos, lleva a Barceló, que también, digamos, Barceló es un poco más joven que él, pero también fue, pues eso, llegaron muy jóvenes a un nivel internacional importantísimo. Y siguieron. Lo que pasa que, bueno, un ataque al corazón en Ibiza, pues, se lo llevó por delante con 48 años. Sin embargo, ahora que se celebraría sus 70 cumpleaños, pues, lo podemos volver a ver. Además, es espectacular porque se integra muy bien estos personajes, por los pasillos y en el centro, con el edificio. Entonces, se ve muy bien, tanto el edificio como la obra de Juan Muñoz. Pues, perfecto. Alcalá 31, todo lo que veo me sobrevivirá. No está mal. Todo lo que veo es un poco fuerte, pero bueno. Sí, si uno lo piensa, así es. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que uno intenta no pensarlo. Sí, sí. Eso lo dijo mejor Juan Ramón Jiménez. Y yo me iré y seguirán los pájaros cantando. Que es más, más sutil. Pues, muchas gracias, Encarna. Gracias. A vosotros. Vamos al teatro, Allanta. A ver, Allanta. Vamos al teatro a ver una obra que se titula Los Pálidos y que está hasta el 26 de marzo en el Teatro Valle Inclán de Madrid. Espero que vuelva porque ya no hay entradas, como siempre. Esto es así. Desde que el teatro entró en crisis hace unos 2.600 años, más o menos, ¿no? Eh, sí. Sí. Parece ya que después de Aristófanes no, pero sí. Y que si Plauto no, no, pero sí. Pero también... Y total, que siempre está en crisis y cada año, pero es que en Madrid es exagerado. Es que es impresionante. Bueno, pues este es un texto de Lucía Carvallal que ya tiene un recorrido como autora. Sin embargo, si no me equivoco, es la primera dirección de Lucía. Y bueno, como decía, se titula Los Pálidos, tenemos en el reparto a Israel Elejalde, que es un gran actor de teatro, a Manuela Paso también, a Miki Esparvea, a Natalia Huarte y a la jovencísima Alba Planas. Y lo que es llamativo de esta función y del teatro en general, que sigue siendo uno de los pocos lugares donde se puede seguir manejando una cierta incorrección política, es decir, en la tele o en el cine hay demasiado dinero. No, ya no hay libertad ninguna. Es imposible, pero sin embargo, en el teatro, pues de pronto te topas con trabajos como este. Y la ventaja de que el directo te permite hacer guiños. También, también. Que eso también. Pero aquí hay un texto, hay un texto muy consistente que sostiene la obra, que precisamente lo ha escrito Lucía Carvallal, y que cuenta la historia, o sea, lo que plantea es un espacio diáfano donde hay una serie de yupis, a su manera, digamos, que son escritores, que es gente muy talentosa, que están reunidos, que escriben juntos series de televisión, para pues una plataforma, la que sea. Y entonces están reunidos porque acaban de tener pues un lío tremendo con la cadena, con esa especie de Dios, ¿no? La cadena con mayúscula, porque el final de esta serie exitosísima, que cuenta la historia de una muchacha que juega al voleibol y que tiene mucho éxito y que consigue rehacerse a sí misma y tal y cual, bueno, pues el final no ha gustado ni al público, ni mucho menos a la cadena, porque no está dentro de esa corrección política. Digamos que el final es que esa muchacha se queda embarazada antes de tiempo, digamos, y decide tener el hijo y dedicarse a ser madre. Y con eso se monta la mundial, porque claro, ahora mismo, pues eso no... ¿Cómo que vas a tener... No, pues ahora mismo esto no está bien visto. Y entonces es esta reunión entre estas personas, intentando ver de qué manera pueden salir de ese embrollo para la segunda temporada. A partir de ahí, bueno, pues os podéis imaginar, hay varios personajes que van apareciendo, aparece una guionista joven, pues mucho más de todo, ¿no? O sea, mucho más feminista, mucho más homosexual, mucho más... Todos estos tips que se llaman ahora, digamos, que tienen que salir en las series, porque si no, pues... Sí, falta algo. Falta algo. Falta algo, como dice el este que ha arruinado el crédito, es fluido no binario. Bueno, y tantas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, y al mismo tiempo, de ahí la complejidad también de este texto, vamos viendo las relaciones difíciles que hay entre este grupo de guionistas, que son, pues ya digo, gente de éxito y gente muy capaz, pero que ya están completamente dados la vuelta. O sea, dos de ellos son hermanos, hay evidentemente historias de amores cruzadas o de no amores, en fin, está la hija de él, del personaje de Israel, el Ejaldes. Vamos viendo cómo se configura toda esta constelación. Y luego hay un monólogo de Israel, el Ejaldes, en el que se mofa de todo lo del lenguaje inclusivo tal cual, que yo estuve a punto de ahogarme de la risa. O sea, tengo que decir, no, y además, como estoy tan harta de todo esto, bueno, pues es que te entran ganas de aplaudir, porque además es un monólogo, taca, 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 ahora sí, hacia público, que te quedas como... Y que es difícil de ir, y realmente lo que plantea la obra es que la gente sale discutiendo, porque puedes estar de acuerdo con una cosa, con la otra, con media de esa, un trozo de aquella. O sea, en este lío que hay ahora, en el que se discute... No, y además que tienes que tragártelo, te lo tienes que tragártelo todo. Dicen, no, es que todo no, habrá algo que sí, y algo... Ah, no, tiene que ser todo. No, claro, entonces, claro, es que todo no, efectivamente. Exacto, esa es la cosa. Entonces, bueno, la verdad, muy inteligente, muy cómico a ratos, muy dramático en otros, y en cualquier caso, un fresco, como se dice, que está en el teatro diciendo, ¡Madre de Dios! Los pálidos en el Teatro Valleclan, hasta el 26 de marzo seguro que volverá. Bueno, no me han aceptado, yo le he ofrecido para la moción de censura nuestro sillón relax, porque tiene muchas ventajas. Sillón relax, aparte hay un color camel, que para el amarillo pollito de tamames, el teñido ese, al fan y pelopaja. Sí, creo que hacen falta varios sillones relax, ¿no? Bueno, pero este, como lo van a tener fijo, bueno, el problema es que a lo mejor habría que poner ruedas, porque este hombre en nueve horas tendrá que ir al baño, ya veremos cómo. Bueno, de momento le ayuda a levantarse. Bueno, en todo caso, lo fundamental, tiene cuatro fórmulas de masaje, tiene calor lumbar, te levantan los pies por la circulación y también te ponen pies suavemente, con un mando a distancia que no se puede perder porque lleva un cable. No se pierde, lo guardas en un bolsillo. Pues yo quiero uno punto com. Pues, pero ojo, que vale, vale 600 euros y solo cuesta 499. Y si son del Club Libertad Digital, que es muy bueno para la salud, para la de la empresa y para en general, tú te haces socio del Club Libertad Digital, ya no te ponen metaverso. Pues ya está. O sea, ya ves la realidad tal y como es. El lunes veremos... 5% más, yo quiero uno punto com. El lunes más realidad. El lunes aquí estamos, dicen que hay fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Es fiesta el lunes? Yo no lo sabía. Mi descanso es pelear, o sea, el trabajo gustoso, decía también Juan Ramón. Aquí, aquí en Madrid, es igual. Nosotros no tenemos, no buscamos fútiles excusas de ninguna manera. Trabajar el lunes a las 6, pásenlo bien. Lunes a las 6, pásenlo bien. ¿Qué fiesta?